Bien señores, esta es mi última creación, esto es Luigi Studio en High Definition, aquí ya pueden venir los bachateros, los merengueros, cualquier tipo de orquesta ya pueden venir a grabar a Santiago Rodríguez, ya no es necesario coger para Santiago, Santo Domingo a grabar, ya pueden venir aquí en Santiago Rodríguez a grabar todas sus producciones como ustedes pudieron observar, ya Alberto Cruz ya estaba grabando su producción cristiana, hacemos todo lo que un estudio profesional puede hacer, aquí en Luigi Studio en la Plaza Minera, al lado de la emisora a la calle, así que venga para acá y grabe su producción desde ahora. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz, siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, Jesús mi amor, que ya encontré mi amor, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré señor, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz, Dios mí me haré el resto, Réjenas en quien yo, Salesiss te va aekk' resumir por la infección, en quien te cuesta una fe, Dios te va a jon actuar, Jesús tuveo con amor, siempre te va a drank, en quien te va a perder,